Si sos estudiante y querés mudarte con tus amigas y amigos, esta oportunidad es para vos. Con tres amplias habitaciones y una capacidad de hasta cuatro huéspedes, esta unidad te ofrece espacios amplios y luminosos. Se encuentra ubicada entre las calles Santiago del Estero y Chile, a metros de Avenida Independencia y Nueve de Julio. Además, tiene cercanía con reconocidas facultades como la UADE, la UAY y la UBA. Como podrás ver, cada habitación cuenta con espacios de guardado y la cocina bien equipada con todo lo que necesitas. ¿Estás listo para llegar a Buenos Aires y vivir tu experiencia? Somos Núñez, Desarrollos Inmobiliarios. Encontrá tu próximo hogar en menos de 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!